Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Karates al Tokio. Aquí os traigo el unboxing de la película El Proyecto de la Bruja de Blair. Esta es la edición inglesa, no tiene audio en castellano, en español, pero en teoría sí que tiene subtítulos, ahora lo confirmaremos. Esta película no ha salido en Blu-ray aquí, como muchas otras. El motivo de la compra, principalmente, es porque hace poco me compré la segunda parte y la verdad nunca he visto esta película. Sabía que en DVD cheque la podía conseguir, pero ver que tenía supuestamente subtítulos en español, pues no lo dudé, y aparte que estaba a muy buen precio. Tenemos que incluye un final alternativo, solo en este Blu-ray. No sé si en alguna otra edición habrá. Y aquí tenemos el póster de esta película y con las clasificaciones de edades que suelen ser en las ediciones inglesas, y el Amarai es grueso como suelen ser las ediciones inglesas. Aquí en la contraportada lo que contiene este Blu-ray, la sinopsis, ficha técnica y artística, y toda la información, como podéis ver aquí, indica que tiene subtítulos en español. Aquí tenemos el disco, es una edición normal y corriente. Ahora os dejaré con las fotos el menú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el vídeo, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!